Buenas tardes, señor, Dios. Gracias, Estela, Motra, Mariana, Julito. Hola, Pissi. Sofía. Hola, Ale. Buen. Acá, preparámonos. Muy bien. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esta nueva edición de Teórico. Como bien decía Estela en este programa Teórico Radial, en esta misiva que sale dos veces por semana y que hoy miraba al Instagram y veía, ¿no? Como un invitado, un concepto teórico, un invitado, un concepto teórico. Y hoy nos toca una nueva invitada para esta semana, una amiga de la casa. Ya tiene el vínculo hecho hace muchos más años de que nosotros siquiera entrábamos a la cátedra con Sofía. Ella es Mariana Maggio, es doctora en Educación, como se nos dice en el flyer, directora en la maestría en Educación Tecnológica o Tecnologías Educativas. No, no es educación. Eso es lo que doy yo en secundaria. Tecnologías Educativas en Filosofía y Letras de la UBA. Es la segunda vez que la presento en menos de una semana. Y como mi hijo Alejandro, no hay que poner tanta chachara, sino que les voy a dejar ahí un link. Vamos a ser hipermediáticos, hipertextuales. Y pueden entrar a ver toda la larga fila de achievements que ha hecho Mariana todo este tiempo como educadora. También es menester, siempre digo, mencionar que ella es parte, digamos, de la cátedra que ha fundado para Argentina los estudios de Tecnologías Educativas. Y que también tiene que ver con la primera pregunta, con la cual te voy a dejar que te introduzcas, Mariana, para romper el hielo. ¿Qué hace un tecnólogo educativo? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? A ver, hoy todos somos tecnólogos, todos somos tecnólogos educativos, porque en la pandemia, ¿quién no? Eso es lo primero para decir. Hace tanto que nos preguntan, ¿y qué hace un tecnólogo? Una tecnóloga educativa. Esa era una pregunta de la familia, hace 30 años cuando empecé a dedicarme a esto. Claramente, como decías, Edith Lidwin, quien fundó la cátedra de Educación y Tecnologías de la Cámara de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tomó una posición, una posición súper crítica, cuando dijo, bueno, la tecnología educativa no pueden ser los aparatos para la educación, y tampoco pueden ser esas visiones que tecnologizaban todo el sistema educativo, pensando que con eso lo hacían mejor. Eran visiones funcionalistas, positivistas, poco críticas, nada críticas, que creían que la tecnología era neutral, y Edith ahí se propuso fundar una tecnología educativa de trama crítica, interpretativa, anclada en la realidad de las instituciones, de las personas, de docentes y de estudiantes, y para eso apeló mucho a construcciones que tenían que ver con otros campos, a la didáctica pensada críticamente, en su momento a la psicología cognitiva, a lo cual venía a debatir toda una perspectiva conductista, que se asoció en cierto momento a la inclusión de aparatos en la educación. Yo creo que hay un hito, a ver, en mi vida el hito fue conocer Edith y decir, voy a hacerlo, cualquier cosa que yo haga, a eso me voy a dedicar. Y el segundo hito tiene que ver con el cambio de siglo. En el cambio de siglo, cuando la trama de las tecnologías de la información y la comunicación de bien en tramas sociales, culturales, en su momento Castells denominó la era de la información, o la sociedad de red, o como lo quieran llamar, ahí cambió el juego, porque desde ese momento, diría, estoy hablando de finales de la década del 90, principios de la década del 2000, nosotros como equipo dijimos, las prácticas de la enseñanza, atravesadas desde una perspectiva epistemológica, sociocultural, social, por las tecnologías de la información y la comunicación, son nuestro objeto. Y casi que eso debino en pensar en términos de una didáctica contemporánea, con lo cual, digo, antes de la pandemia ya decíamos, a ver, nosotros los proyectos, los programas, las prácticas educativas, concretamente el espacio de la clase, tiene que estar en una trama epistemológica, social y cultural, que reconozca las tendencias, que trabaje con las tecnologías. Bueno, yo dije en su momento que las incluya genuinamente. Las prácticas de la enseñanza en general, me dedico a eso. Ahora bien, claro, hay como un cierto, no están precisamente alineados los planetas, ¿no? Uno piensa en las prácticas de la enseñanza y dice, ah, bueno, están allornadas estas tendencias, son relevantes en un tiempo, son disfunciones que piensan para adelante, y bueno, no en todos los casos. Entonces, mucho, y ahí Pitelli nos ayudó un montón, y la Cátedra de Datos nos ayudó un montón, empezamos también a pensar en términos de rediseño. Preguntamos, en este mundo, hijo, como diría Barico, de una revolución mental, donde se generan condiciones para que se produjo una pandemia, bueno, ¿qué es hacer esas prácticas? ¿Qué para adelante estas prácticas de la enseñanza? Y habíamos empezado por ese camino. Claro, hoy, pandemia, ¿qué es? ¿Quién hace la enseñanza educativa? Y todo el mundo, todo el mundo está hablando de la... Y yo digo, hay como un primer momento que sí, bueno, ¿y dónde está mi aula virtual? Digo, cátedras como las nuestras dejamos de usar las aulas virtuales hace no sé cuántos años, estoy hablando de los campus virtuales, ¿no? Digo que me parece que políticamente está bien que existan, que institucionalmente está bien que existan, pero que, no sé, yo empecé a trabajar en el primero en el año 98 y a los dos años, tres años, ya tenía severas críticas a las aulas virtuales. Bueno, ahora el hit del momento son las aulas virtuales. Y esa tecnología educativa que estamos debatiendo hoy puede volver atrás, ¿no? Puede llevarnos al pasado, puede volver a acercarnos o en la mirada artefactual o en esa mirada asociada a ciertas visiones del conocimiento que responden a perspectivas clásicas. Entonces, bueno, dedicarse a la tecnología educativa hoy se convirtió en una cosa muy, muy, muy deseante, interesante y también, en cierto modo, complicada como la realidad misma. Perfecto. En esta entrevista te vamos a llevar un poquito en ida y vuelta un eje que nos ha pasado con casi todos los invitados es que les vendemos el libro a todos, a todos les vendemos el libro. Acá tenemos, reinventar, ¿sí? La clase en la universidad. Y, muy bien, Pilar acá. Qué grande, Pilar. Ahí ya pasando, después le pasamos el sobre, muy bien. Pero lo importante acá, vos hablás en colectivo, pero ahora te vamos a hacer dos preguntas en términos, a modo, a título personal y después vamos a volver a hablar al colectivo que es como lo más importante en este momento. Exacto. Teniendo en cuenta el libro y teniendo en cuenta tus años de experiencia, ¿cuál es tu desafío más grande para reinventar la clase en la universidad? No, no el que vos querés que suceda o porque uno abre y piensa, pero ¿cuál es el tuyo personalmente? En pos de ese objetivo. El mío es tratar de generar construcciones contundentes que permitan ver cómo persisten los rasgos clásicos de las prácticas de la enseñanza. Casi diría analizadores, como para que la gente pueda decir, ojo, alerta, esto es un modelo explicativo, hipotético, deductivo, y puede ser mucho menos sofisticado la alerta. Alerta, ¿les adultes aprendieron a leer solos hace rato? Dejen de explicar lo que dicen los libros. Otro alerta podría ser, ¿cuándo? Es una alerta que viene, lo señaló la psicología cognitiva hace un montón de años, David Perkins específicamente. Alerta, esto que estamos enseñando se construyó en el marco de qué preguntas de investigación. Y esas preguntas, ¿hoy le interesan a alguien? No, a nadie. Bueno, listo, pase. Me parece que podemos, que querría tener como ese, ese, ese analizador, alerta, alerta, aléjese de acá, docente, porque, porque no tiene, porque está perdiendo el sentido, porque mientras estamos repitiendo lo que dice un libro, que no sé, que un autor que Piscitelli escribió hace 20 años, Piscitelli discutió 100 veces lo que escribió en ese libro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué piensa Piscitelli hoy de lo que escribió hace 20 años? Traemos a Piscitelli para preguntar, ¿qué sé yo? Yo hoy debato con reinventar la clase en la universidad, lo escribí en el 2018. Me parece que esa es la trama del conocimiento contemporáneo. Entonces, cuando lo pones así, el desafío es bueno, ¿en qué prácticas de la enseñanza a escala, como me enseñó Piscitelli, a escala, podemos hacer que no caigan todo el tiempo en esos sesgos? Ese es un desafío tremendo. Bien. Ahora vamos a ir para otro lado, no es muy lejos, y para eso también voy dejando los links para que vayan viendo. Tenés desde hace un tiempo un trabajo muy asiduo, ya que desde el 98 estás en aulas virtuales, obviamente te has ayornado un poquito, y estás hecha una influencer en tu cuenta de Instagram, que la pueden seguir, ahí está también el link. Pero lo interesante, y lo pensábamos con Sofi hoy a la tarde, no tiene que ver tanto con lo que haces ahí, que cualquiera puede entrar y verlo, sino pensar un poco como siempre Estela insiste, como bueno, pensemos los procesos de producción, por qué, qué decisiones se toman. Entonces, la pregunta va por, ¿cuáles sentís que son tus límites y tus rupturas en términos de estrategia de comunicación? Porque es un espacio donde comunicas bastante, haces consignas, para pensar los temas pedagógicos, educativos, institucionales, que haces, en vínculo a otros influencers, por ejemplo, a un influencer realmente hoy, ¿qué te surge? ¿Cuál es el vínculo que tenés en ese espacio? A ver, tengo que hacer un, tengo que contar un poquito, tengo que contar un poquito de la historia. Yo empecé, yo empecé con Instagram el año pasado, con fuerza, por una cuestión que tiene que ver con trabajar en esto, que es experimentando con las tendencias culturales. Entonces, cuando 2019 empiezo, el seminario de la maestría en tecnología educativa, que se llama el campo de la tecnología educativa, desde una perspectiva histórica y epistemológica, imagina, tremendo título, seminario de apertura, había como 120 alumnos, dije, tendencias culturales, el seminario es, a ver, el campo, la historia de la tecnología educativa, no lo quiero decir, espero que no haya maestrándose escuchando, pero es algo que yo a esta altura considero un bodrio, tener que dar, ¿sí? Bueno, entonces, digo, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? Bueno, ¿para qué experiencia voy a construir? Esa es la expresión que corresponde en este seminario. Dije, bueno, tendencias culturales, una hacia adentro, WhatsApp. Yo, si no lo hago yo, los estudiantes, en 10 minutos van a estar en WhatsApp, y entonces yo voy a avanzar sobre ese espacio. Y hacia afuera, Instagram. Entonces, dije, seminario, día uno, dura un mes, voy a estar 30 días con una propuesta hacia adentro, en WhatsApp, y hacia afuera, en Instagram. Un mes, aquellos, ¿no? Porque digo, hay que sostener WhatsApp con 120 personas, todos los días, con actividad todos los días, e Instagram más afuera. Pero lo que me di cuenta que pasaba era que, tipo, a las 10, 11 de la noche, mis historias de Instagram son muy nocturnas, altas horas de la noche, porque aburo todo el día y no me da el resto para producirla. Entonces, me di cuenta que había estudiantes y gente que no estaba haciendo la maestría, que a las 10, 11 de la noche me decía, falta mucho para la historia porque me estoy por ir a dormir. Yo dije, ah, pará, porque esto no me pasa en clase. Nadie dice, che, falta mucho para que nos cuentes, que nos ayudes a pensar la radio en la educación, pero si la historia era sobre la radio en la educación en Instagram, entonces la esperaban. Yo dije, bueno, que hay algo muy fuerte desde una perspectiva cultural, la gente está ahí, quiere, realmente yo creo que quiere ahí contenido que sea parte de su formación. Bueno, y laburé durante un mes que todo el mundo me decía, estás re loca, bueno, pero repegó. Y después repetí la historia con un seminario que había en Río Negro, para docentes, que fue muy difícil, para formadores de docentes, que fue muy difícil, sentían a, sentían a, como algo muy ajeno. Yo digo, Instagram, el año pasado, probablemente, si en 2021 vaya a ser TikTok, o vaya a ser no sé qué. Bueno, cuando empieza la pandemia, digo, ¿qué es lo que me ha afectado mucho a la gente el año pasado? Instagram. Dije, tengo que estar, poner el cuerpo cerca de la gente, poner el cuerpo, o lo estoy diciendo, estoy siguiendo, la frase poner el cuerpo cerca de la gente. Y cuando, unos días antes del asco, digo, voy a hacer una historia por día mientras dure esto. tendría que haber leído los mensajes de Piscitelli que me decía, va a haber no sé cuántos infectados, va a haber no sé cuántos muertos, porque entonces hubiera tenido una mejor idea del tiempo. Y arranqué, y arranqué. Y ahí fue que empezó a seguirme un montón de gente que yo no esperaba, que, digo, no es, no tengo 100.000 seguidores, tengo escasos 11.000 seguidores, pero es toda gente del sistema educativo. Son docentes, son formadores de docentes, son estudiantes de los profesorados. Y ahí entré en un diálogo genial, donde, en un momento de mucha, mucha, mucha incertidumbre, construimos juntos un montón de cosas, sobre todo la cercanía, sobre todo decir, y bueno, le pregunto a esta mina que hace tres décadas que se dedica a la tecnología educativa, capaz me tira una línea, qué sé yo, las cosas también. Bueno, entonces, ahí fue que se armó. Claro, pasaba los días, pasaba los días, 100 días, dije, te voy a cortar, porque esto no es vida. Y ahí, en otra lógica, que es la que estoy haciendo ahora, que es la de las series de siete episodios, de la serie de una, que es con un tema que se botó, o sea, propuse tres temas, y, salió, pero así, pero por lejos, ganó, qué vamos a hacer el año que viene. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, quiero decir esto, porque es la pregunta que me hiciste, para mí esto construye, contra todos los supuestos, cercanía, vínculos, amorosidad, presencia, yo tengo ayer, gente que me escribió a la noche, diciendo, bueno, entre, en el medio de tanto maltrato, esto es un, es una caricia, ¿sí? y vos decís, te parece, y te parece, obviamente, para mí, es a la día de la noche, producirme, ponerme un poco más, peinarme, maquillarme, lo hago con, lo hago con muchísima dedicación, pero, y dejo con esto, lo hago sola, ¿qué quiere decir esto? Lo produzco sola, aprendí a producirlo sola, ahí hay, actos de diseño, que para mí son súper claros, cómo comunicar algo, que es teórico, en un tiempo muy corto, sobre todo en algunas historias, o en algunos episodios, que son fuertemente teóricos, ¿no? Pero, desde el punto de vista de la producción, cuando yo empecé a dedicarme a la tecnología educativa, con Edith, y hacíamos, videos para la televisión pública, en el programa U21, hacer un episodio, de no sé cuánto duraba, media hora, llevaba seis meses, es ahí, esa es la evolución mental, ¿no? Hoy, un docente que rema un poco con yo, puede generar un material, que lo puede hacer a diario, que es valioso, que es significativo, que construye vínculo, que está cerca, en el medio de una situación, donde suponemos que nadie, puede acercarse a nadie, por eso estoy ahí. Perfecto, sí, recién cuando, mirá, justo las dos al mismo tiempo, vos hablabas de la cercanía, de la experiencia, y Estela lo estaba poniendo en el chat, y pensaba en esto, que a veces nosotros insistimos con acá, el tema de la radio, a mí me encanta, amo la radio, y pienso justamente en la canción de Diango, ¿no? En esa compañera, y creo que esto que nosotros armábamos, en las discusiones que tuvimos previo, en el primer cuatrimestre, de bueno, cómo hacemos para acompañar, ¿no? Aún siendo el segundo cuatrimestre, se iba a plantear un poco más ordenado, no dejaba de ser, digamos, un espacio de cansancio, de tratar de acompañar y de organizar. Y esto, creo que propone una experiencia que acompañe, que lleve, yo creo que eso es clave, no sé, obviamente están todos acá viéndonos, pero nosotros lo pensamos así, y entendemos que un poquito eso está sucediendo. Y lo digo porque retomo a la otra parte de esta entrevista, en relación a la parte con más de comunidad, de los equipos de trabajo, y es una doble pregunta, que la contestás en el orden que quieras, ¿cómo surge la idea del moviente educativo? Que me acuerdo que antes le habían puesto otro nombre a Tecnoedu, tenía un nombre, ya no me acuerdo, mirá que fuerte que está, que me olvidé el nombre, ¿y qué se propone el moviente educativo? Nosotros somos en el inicio una cátedra, ¿no? Una cátedra que tiene 30, más de 30 años de historia, 33 años de historia. Y somos en ese sentido una cátedra hermana de datos, como nos gusta decir. Che, un día, esa cátedra tiene presencia en redes, probablemente no tanta como datos, en un momento no tenía tanta como datos, y empezamos a, cuando entramos más fuerte a las redes, fue para hacer reconstrucciones de las prácticas de la enseñanza, eso fue en 2016, y eso fue básicamente con Facebook. Ese fue un año de mucha experimentalidad, que empezamos a trabajar con esta idea de didáctica en vivo, que tomó en reinventar la clase, y dijimos, bueno, vamos a reconstruir toda la experiencia, desde una perspectiva pedagógico-didáctica, vamos a contar una historia sobre lo que fue la clase en Facebook. Eso fue algo muy trabajoso, pero ahí nos pasó también que hubo mucha gente que esperaba la reconstrucción y no había estado en clase, querían saber qué había pasado en la clase, cómo habíamos pensado la clase. Con eso avanzamos sobre Twitter, y lo que nos pasó, y me parece que este es un tema interesante para ustedes, es que en 2016, Facebook, clase reconstruida, nuestras colegas, las cátedras de didáctica, que se yo, esperaban la reconstrucción, pero ningún estudiante la leía. Y cuando nosotros decíamos, che, ¿leyeron la reconstrucción? Un día, una estudiante, no tengo represente, Lucía me dijo, la ley es rara, es como poética, nos dice lo que pasó en la clase. Entonces, no es por acá, además nos daba mucho, mucho trabajo, y ahí, sobre todo con Ormela Sordelli, cuando se incorporó la gran Ormela Sordelli a la cátedra, avanzamos sobre Instagram, y empezamos a hacer las reconstrucciones de las clases sobre Instagram. Y ahí, a la manera de historias, y ahí la cosa empezó a crecer, y un día empezamos a decir, bueno, somos Tecnoedu, porque la gente nos empezó a llamar Tecnoedu, que es nuestro usuario de Instagram. Y, nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta, de nuevo, con esta inspiración de Piscitelli, de que esto no se arregla con casos destacados, dijimos, pero tenemos que ir más allá, esto no puede ser, no hay, no es nuestro, o sea, seguimos experimentando, la pasamos bárbara, nuestros estudiantes, sabemos que aprenden, que salen, que van a laburar como tecnólogas y tecnólogos educativos, pero no, no es por acá. Entonces, con el periodo fuerte de experimentación, también empezamos a decir, hay que construir un movimiento, movimiento Tecnoedu, y eso nos puso a hablar con un montón de otra gente, a nosotros, a otras cátedras de tecnología educativa, decir, no nos queremos quedar, eso hasta casi como una posición política, es tremendamente ideológico, es decir, no sé si nos va a pasar, es una posición política, decir, vamos a ir mucho más allá, y vamos a avanzar en términos de transformación, sobre todo los ejercicios que podamos. Bueno, la cuestión es que, nos dimos cuenta que no era un tema de tecnología educativa, era un tema, crear un colectivo, pero un colectivo que pensara la educación desde otra perspectiva, crear una experiencia, dijimos, creativa, colectiva, y ahí, buscando llamarnos de una manera que no era Tecnoedu, bueno, con inspiración de Bergson, subió el moviente, digo, y desde hace unos meses, y en el medio de la pandemia, dijimos, somos un moviente, nos vamos a mover, y vamos a crear colectivamente, incluso en la pandemia, tenemos, y ahí hay como dos planos de trabajo, uno que tiene que ver con generar eventos, como el que ocurrió el sábado pasado, y otro que pasó hace unos meses, pero, en la previa del evento, pedirle a la gente que nos mande sus crónicas, de las prácticas de la enseñanza, sus aprendizajes en la pandemia, fuimos con audios, ahora fuimos con microvideos, y armamos un sitio para recoger todo eso, entonces, que lo colectivo emerja, no solamente en ese encuentro sincrónico, que ojalá un día pueda ser presencial, y podamos llenar la lancha de River, sino, en lo que va quedando como estructurado, en un lugar de referencia. referencia. Bien, teniendo en cuenta eso, perdón, no le dije algo, quiero, perdóname, Julito, el movimiento educativo, primero, que dialoga con un montón de gente, otras cátedras en todo el país, instituto de formación docente, que están mandando sus experiencias, que, pero además quiero decir algo, y me parece importante, es un moviente donde participan muchísimas jóvenes, gente muy joven, estudiantes de la carrera, y que nos están diciendo, donde negociamos todas las decisiones, o sea, ¿quién viene al encuentro del moviente? ¿Qué hay en la previa? ¿Qué hay? Es una discusión entre 30 personas, que además la volvemos a pensar, y la volvemos a pensar, entonces, creo que hay algo de la experiencia creativa colectiva, hay algo que nos importa, que es hacer lo que decimos, que también está en el diseño, de lo que sucede en el moviente, lo que yo digo, no le importa mucho a nadie. En ese caso, un poco lo adelanté, te lo adelanté más temprano, esto no es un cierre, sino es como un paréntesis, que si no, no sería un espacio para vos, pensando en lo que venimos hablando, para que si querés hacer algo interactivo, con los estudiantes, con los que estamos presentes acá, lo tenés abierto. ¿Querés usarlo o no querés usarlo? Casi armo una ruleta hoy, de temas, pero no me animé, lo voy a guardar para otro lugar. Usémoslo, usémoslo, usémoslo. Quiero que me, a ver, les pido a quienes quieran, a ver, me encantaría que abramos todos los micrófonos al mismo tiempo, incluido Piscitelli, que está tan serio, que me estoy preocupando, no sé si está embolado, si ya me escuchó decir esto 100 veces, o qué le pasa. Abre los micrófonos, no me importa, no me importa que haya ruido. No, no me importa que haya ruido. Lo vamos a dar. ¿Quién quiere, quién quiere tirar una reflexión sobre qué hace falta, qué hace falta para moverse en la educación? No, no, una pregunta, una idea. Hola. Ah, no, 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 no. Claro. No, no, no. Ah, no, no. no, Es lo que van a tener que apagar. Es un lío, es un nuevo. Hablen, den su nombre, den su nombre. Hay pájaros Hago que hay alguien que tiene jardín Odio ¿Usted se cuenta lo distinta que es la experiencia? ¿Qué es lo que hay que estar todo con la cosa parada? María Eugenia, te veo Dale, María Eugenia, ¿cómo nos vemos? Yo Tengo que empezar Con el trampa esto, eh Fernanda y profesora Vamos, Fernanda y profesora Con más razón, dale María Eugenia, ¿cómo se mueve? ¿Una reflexión para la educación? Sí, para que se mueva Para mí es incorporar todos los sentidos Intentar incorporar todos los sentidos No quedarnos justamente tal vez algo de Esa versión un poco más virtual Que nos hace perder el contacto con el otro Y en donde parece que los sentidos se van anulando Entonces justamente este Que no sea solo visión A veces ni visión, ¿no? Cuando estamos en las clases Ni tenemos las cámaras prendidas Como dijiste vos recién esto de también Los audios, ¿no? Poder escuchar el sonido ambiente del otro Es también conectarse de otra manera Entonces Tal vez empezar a recuperar eso, ¿no? Que los sentidos nos trasladen a esa conexión Que tenemos con los otros Me encanta Me encanta Yo estoy Estoy No lo dije No lo dije hasta acá Pero hoy lo voy a decir por segunda vez en el día A esta edad Que no voy a confesar Porque ya Probablemente la pudieron calcular Empecé a tomar clases de canto Piscitelli Escucha eso Clases de canto Decilo, decilo Yo también empecé a tomar clases de canto En esta cuarentena Sofía y Julio son testigos de eso Porque me di cuenta que En el registro de voz que tengo Para estar acá No me está alcanzando Entonces decidí empezar a laburarlo Y eso me ayuda también Con lo que estás planteando María Eugenia Creo que Es difícil dar clases así Porque sí Pilar, a ver Pilar, a mí No, me refiero a lo de la voz Yo también soy profe Doy clases de patina y de danza Y hay días que doy clases muchas horas Y terminó desgastada Amigas mías que hacen profesorados Me dicen No, bueno Es que vos tenés que poner la voz así No tuviste locución en tu carrera ¿Para qué tanta comunicación? Si no les enseñan a hablar Y qué sé yo Y es cierto Digo, es una súper herramienta Sí, sí, sí Pero digo Para mí es un Es de este momento ¿No? Es de este momento O sea, no lo pensé En 30 años de docente Es de este momento Y quiero decir ¿Cómo hago para que Para que podamos Lo que decía María Eugenia Estar con todo? Tal vez el movimiento es eso Estar con todo Lo dije en el episodio de anoche Y lo voy a Voy a insistir con esto Verardi dice Que tenemos que Cambiar el ritmo de la respiración ¿No? En toda esta suerte de análisis En relación con la pandemia Los virus Hay que aprender a respirar Para ver si sobrevivimos A la extinción A la que estamos entrando A mí me parece una idea Tremendamente fuerte Aprender a respirar Hay algo me parece Del Del acto educativo Donde Donde nos estamos quedando Sin aire también A fuerza de Hablar, hablar, hablar Hablar, hablar Hablar, hablar Explicar, explicar Explicar, explicar 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 Repetir, repetir Repetir, repetir Sin hablar Pero Sin respirar Sería Antigüedad ¿Quién más tiene una canción? María ¿Tenés el micrófono abierto? ¿Vas a decir algo? No, que el cuerpo En general Me parece que también O sea Yo me acuerdo Cuando mi hija del jardín Pasó a la primaria Que yo sufrí Ese disciplinamiento Del cuerpo Y lo que implica Para chicos Que corren Todo el día O que necesitan Correr todo el día Al estar sentadito En un banquito Atrás del otro Y al lado del otro Y a mí me parece Que es de terror Ese diseño Esa arquitectura Escolar Y creo Yo a veces veo En los zooms Reuniones de cátedra Y todo Que nos movemos Un poco más Y me parece Que el cuerpo Tiene que estar presente Y móvil Que no es solo la voz O sea Me parece genial Lo de la voz Me parece que tiene muchísimo Que ver además Con el habla Pero eso Y la otra cosa Que sí Es como la práctica Que me acuerdo Tonuti Diciendo Ahora que los chicos Están en casa Que los chicos Aprendan a cocinar Que los chicos Hagan cosas ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos que A veces Bueno Quizás no tanto En el ámbito Académico Pero en lo que Es educación primaria Secundaria Que sea un aprender Para lo más Próximo Lo vital Lo vital Y que no Sí Eso Bueno El segundo Encuentro del Moviente Cerró con una biodanza Fue como escandaloso Además tuvimos problemas técnicos Pero más allá de eso Queríamos instalar esto ¿No? El hecho de que Sí podemos Hacer un evento Que sea como este Y donde pongamos el cuerpo Y donde nos movamos Y vamos a seguir Experimentando con eso ¿No? Hay mucha gente En el Moviente Que va por ese lado Y me parece Que tenemos que Tomarlo Hay una Hay una conexión De nuevo Una conexión Con lo Me parece Con lo vital Con lo vital Que emerge En la pandemia A mí Me La idea de extinción De 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 Berardi Me Me conmociona Y creo que hay que Trabajar Alicia de Alba Viene planteando En una propuesta Curricular Que Que se plantea De una manera Casi De volver a empezar Orientada A la paz Orientada Que incluya Las perspectivas De género Que incluya Las posibilidades Que tenemos Ella dice Alicia de Alba Es una de las especialistas En currículum Más importantes De Latinoamérica Lo plantea Para quienes Sobrevivamos Al COVID O sea De nuevo ¿No? Hay algo De decir Cómo nos Cómo Cómo reinventamos En esta escena Visitele ¿Qué vas a decir? Te quiero escuchar No Que Que Esta cuestión De Lo que decía Eugenia De Multiplicar Los sentidos O Esto que Comentaste Vos Que Terminar Con la Viodanza El otro Día Hay Muchos Ejemplos De hace 30 40 Años Atrás Fernando Flores Cuando Empieza Con su Diseño Ontológico Y El Tipo Estaba Estados Unidos Puede Volver A Chile A fines De los 80 Hace Su Famoso Seminar De Diseño Ontológico Y empieza Bueno Adelante A bailar Un tango Aunque no sepas Hablar tango Bailar tango O Toda la gente Caminar 100 Personas En un Seminario Que va a durar Un montón De días Y horas Y todo el mundo En movimiento A respirar En fin En la década Del 70 80 Había mucho Más De esto Lo que pasa Que En ese Movimiento Que vos dijiste Ahí De fines De los 80 90 El camino De la Virtualización Ha sido Un camino Nefasto En un montón De sentidos Porque lo que ha hecho Básicamente Es descorporizar Todo Eso por un lado Y después Todo el movimiento Curricular Pedagógico Los contenidos En el Enciclopedismo El formalismo Y ese tipo De cosas También ha llevado A una cuestión Que vos Venís combatiendo Hace décadas Con el Del broadcast De ignorar Las configuraciones Didácticas De imaginarse Que todo Tiene Un formato Único Que todo Es una Transmisión Unilateral Y convencional A mí Lo que El otro día Cuando estuvimos Charlando Con los chicos De San Andrés Que vos comentaste No es que No es que sea Ni escéptico Ni Pesimista Ni nada Pero Cuando vos decís Los que sobrevivamos Al COVID Los que sobrevivamos Al COVID Vamos a sobrevivir Dos tipos de personas Vamos a sobrevivir Las personas Que Habremos Vivido Esto Lo mejor Posible En el sentido De no haberlo Vivido En un modo Depresivo Ni en un modo Final Ni en un modo Ah bueno Se terminó todo Y va a sobrevivir La gente Que va a querer Que todo se mantenga Como antes Y esos Que quieren Que todo se mantenga Como antes Son muy poderosos Se han vuelto Más poderosos En estos 6, 8 meses Las desigualdades Se han multiplicado En forma exponencial Y en definitiva Lo que se está discutiendo Acá hace 50 años Es quién tiene La sartén Por el mango Y el mango también Vivimos nosotros Las cenizas De una experiencia Que ninguno De estos chicos Conoció Que es El estado de bienestar Del 45 al 73 Todos los que estamos acá Salvo vos Yo, Estela Que nacimos Por los 70 O por ahí El resto del gente Vivió Una decadencia Permanente Se habla en la Argentina De estos 40 años De decadencia De 50 años No es en la Argentina Nada más Lo que se ha visto Es una cosa De concentración Es una cosa De monopolización Etcétera Etcétera Todo eso No viene al caso acá Porque no estamos Haciendo sucio Sociología De la dependencia En la sociología Viste De la tristeza Pero sí tiene que ver Con una cosa extraña Y es que Así como vos Abjurabas De las aulas virtuales En el 98 Y con Laura Marés Hicimos el primer curso En la Argentina Corporativo En el 2001 En Telecom Fueron tres cursos Fueron tres cursos Que lo tuvieron que tomar Diez mil empleados Cuando Susana Malcorra Era la CEO De Telecom Y ahí empezábamos A ver Bueno Qué pasa con esto Y teníamos muchísimas dudas Ya en el 2001 Lo hicimos nosotros Y fuimos los primeros Que dijimos Che Pero esto es lo que hay que hacer Y cuando estábamos en Educar En el 2003 Dijimos No Eso no es lo que había que hacer Bueno Ahora lo que estamos viendo Es que lo que no había que hacer Volvió con una fuerza El retorno de lo reprimido Y nos metió En todos estos cajoncitos Ahora Entonces ojalá Ojalá Que con el movimiento educativo Con esta metareflexión Con estos intentos De Digamos De escalar La innovación boutique Y de ir por todos Esos hackeos Y recovecos No nos olvidemos De que esto Tenía que ser un antes y después No simplemente un paréntesis Bueno Viste Yo planteaba Yo estoy totalmente Sabés Preocupada Por los procesos De expulsión Que ya Digo A ver Ahí quiero Quiero hacer una marca Ya eran estructurales Como bien lo señaló Saskia Sassen Y además Yo planteaba El sistema educativo Si hay una razón Por la cual Había que reinventarlo Antes de la pandemia Era porque era expulsivo Es una visión Romántica Pensar que no expulsaba Este Me parece que Si uno Mira Insensatamente Se da cuenta Esta es una oportunidad Yo creo De reinvención Colectiva Pero hay que crear Un movimiento A escala Y es un movimiento Político Y es un movimiento De transformación Y ahí hay que tejer Entre las cátedras Entre las universidades Con otras Con otras organizaciones Con Bueno en este país Por supuesto Con los institutos De formación De formación Docente Creo que Yo no todavía Les decía Creo que se abrió Un portal ¿No? Como en Dark Lo planteaba En una charla Que tuvimos el otro día Podemos caer En el 2030 Mejor O podemos caer De nuevo Antes del estado De bienestar Anda a saber cuándo Entonces Ese es el riesgo Que tenemos Y respecto De las De las De las Aulas virtuales Planteas así Como Como la estamos Viendo ahora Esto tiene que ser Una pequeñísima Parte de la Experiencia educativa Porque Y además Tenemos que justificar Por qué nos Encontramos Bueno acá Porque ustedes decidieron Hoy tenemos Un entrevistado Tenemos cada vez Que nos encontramos Un entrevistado Pero cuando se encuentra El curso como tal Tenemos que darle Un sentido Que no es el de Poner al profesor A la profesora De nuevo Explicar el saber Construido Lo que pasa Es que todo Te tiende Todo te tira Eso Como lo hacían Las primeras Aulas virtuales En las que empezamos A trabajar Como bien decís A principios De la década Del 2000 Esa es la tensión Que estamos viviendo Ahora ¿Esta tensión Se desarma? Sí Esta tensión Se puede desarmar Ustedes la están Desarmando con la radio Nosotros la estamos Desarmando Con que esto No es un teórico Esto es una radio Nosotros con que esto No es una clase Es un moviente O sea Tenemos que empezar Me parece A trabajar Muy Muy firmemente En desarmar Esas cosas Que se van a tratar De imponer Ya O sea Que ya se están Imponiendo ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna otra reflexión? ¿Vino por acá Alguna otra? ¿A Marcelo Caruso Cursamos juntos? Él es un año Más chico Que yo Estela Pero Marcelo Bueno Fue compañero mío En educación Soy de esa cama Estoy en esa También de educación Bueno Viste que Marcelo Desde Berlín Siempre te dice Una de los análisis Que hacía Hace como un mes Me contaba De que Bueno Él no se había dado cuenta De analizar Como tecnología educativa La fotocopiadora Que se había olvidado De eso Y que había cobrado Sobre todo En nuestro país Sumamente relevancia En relación A los Las maestras Que a través De las fotocopias Y a través Del whatsapp Seguían Vinculándose Sobre todo En la primaria Con los chicos Y chicas Pero bueno Es fuerte Lo que señalás Porque Hay como una Suerte De resiliencia Que tenemos Los docentes Y al mismo tiempo De tener Esa resiliencia De reinventar Constantemente Micromundos Y esto Es lo que ha Fortalecido El vínculo En el medio De la pandemia Hoy discutíamos Con Alejandro Cómo repensarla Esta universidad Que nosotros Le decimos La universidad Del aire No nos gustan Nosotros pusimos A las aulas virtuales Como un lugar Donde si hay alguien Viste Es un punto de encuentro Por si alguien Se pierde Bueno En el aula virtual Tenés El chat Del teórico El link Del teórico El PPT Que trabajamos Pero solamente Vas a ver eso El resto La dinámica De conversación En términos de acción Pasa por Por los encuentros Entre todos Entonces Es medio difícil Repensar El rol De la universidad En el aire Para el 2021 Lo más próximo ¿No? Porque volvemos A replicar Los viejos modelos Y uno sabe Que Que no quiere Estar ahí No quiere volver A tener ese modelo Yo Yo creo A ver Lo voy a plantear Voy a hacer una suerte De ejercicio Con este planteo Que haces Yo siento Que si pudiera Estar en Puan En este momento Que es mi facultad Donde queda La facultad de filosofía En esas polémicas Cuando nuestros estudiantes Entraron al aula Se encontraron Con todas las sillas De espalda Y el frente Cambiado ¿Sí? Y en ese gesto Definido así Por Verónica Perozzi Empezó para nosotras Una nueva era Yo Cuando terminó Esa clase No me di cuenta Que Ese día tuvimos Un problema Hubo un cambio De aula Bueno Nos fuimos Y yo no reparé En algo Que había pasado Que Los estudiantes Del curso siguiente A medida que entraban Se sentaron En el banco En la orientación Que tenía Mirando al fondo Nada Nadie se le Se le Bien encontrar En el banco Así Y se sentaron Así Cuando Llegó el profesor Del curso Que iba a continuación Vio a todos Sus estudiantes De espalda Y dijo Por favor Pueden dar vuelta A los bancos No se le ocurrió Que él podía ir Hasta el otro lado Y pararse ahí Y A mí El equipo Insistía Con este tema Me dice Vos te diste cuenta De lo que pasó Viste lo que pasó Y para mí No era tan importante Y después Fue cobrando importancia Esta dificultad Que tenemos Para Para Movernos nosotros Para cambiarnos de lugar Yo en 2021 Primero me voy a preparar Para Prácticas Ensambladas Esto quiere decir Voy a tomar Vamos a tomar Un proyecto Que tenga que ver Como hacemos siempre Con la realidad Del momento Que no tenemos La menor idea De cuál va a ser Este año Trabajamos con Prototipos Para políticas Educativas De En escenarios De pandemia Y Los estudiantes Los presentaron Al ministerio De educación A las autoridades Del ministerio De educación Los prototipos Que habían construido En la materia Perfecto El año que viene Haremos algo así Eso es lo que cambia Que estamos mirando Afuera Reconociendo la realidad Construyendo originalmente Poniendo un Proyecto Que va más allá De lo que existe Trabajando Para llegar a eso Que es muy ambicioso Como comunidad Interactuando Con un montón De especialistas Que nos miran Nos dan feedback Nos traen ideas Con actores Y actrices De todo tipo De ese proceso Perfecto Eso puede ser virtual Puede ser virtual O presencial Ahora Si es presencial Yo creo que vamos A tener que tener Un gesto político Y estoy pensando Acá con ustedes Que mi gesto político Puede ser No entrar al aula Me voy a quedar en el pasillo Me voy a quedar un mes En el pasillo ¿Por qué? Porque tenemos que Hacernos cargo De que las cosas No pueden ser como eran Porque no estaban buenas Como eran En la mayor parte De los casos Entonces acá Como propuesta Invito a que cada uno Piense su gesto ¿Qué gesto vamos a tener Como universitarios? Porque la universidad En el aire No se inventa en el aire Hay mucha gente Que la diseña Y la piensa Y todo como si estuviera En el aire Entonces Para quienes Desencarnamos La universidad Creo que tenemos Que empezar A crear gestos Voy a leer Algunos comentarios Que están en el chat Que pueden estar buenos Que traen experiencias Y después quería También agregar Una pregunta Que más que para Mariana Es para Para todos Todos los estudiantes Que están acá Y quizás Pueden mal ir sal Pero vemos Solana dice Que en los institutos De formación docente Puede ser que se den Más estas discusiones De las que estamos Teniendo ahora Entiendo Pero en las universidades Más tradicionales No abundan Los espacios Para repensar La didáctica Mis compañías de trabajo Investigadores Me han dicho No es necesario Un tramo pedagógico Para saber Cómo dar una clase Ahí está Acompañar procesos De enseñanza Aprendizaje Excede dar clase Pero en varias narrativas Se sigue asimilando La docencia Con manejar herramientas De la oralidad Y Mariana también agrega Es un rol Es una cuestión De asumir roles Y esto es lo que impide Cambiar de lugar Pilar dice Con mi curso de secundario Lo hicimos Aula al otro lado Notita en cuaderno De comunicados No pudieron ver Lo que queríamos Bueno Estructuras Los cambias de roles Y se marean Bueno ¿Qué nos pasa Cuando intentamos cambiar? Julio también comenta Pero yo creo que Ya las experiencias de Julio Las conocemos ¿O querés que la lea Julio? Es la sección de radio Que amo Hasta tenés la voz De locutora Decir Llegan mensajes Acá al momento Todo tuyo Yo una vez Di vuelta Todas las sillas Apuntando al docente Sanciones Y un mes de conversaciones Semanales con la directora Para explicarle por qué Se fue Mariana ofendida Por lo que dice Bueno Se fue Mariana Fue demasiado Lo que hicimos Fue Echega limitada Supongo que en el sur La bomba Igual la pregunta Supongo que te pasó En el sur No, no, no No, no, no Como alumno secundario Ah, como alumno secundario Ah, como Sí Y las conversaciones Fueron En realidad Porque no quería Que sancionaran A mi compañero Porque tenía beca Pues lo hice con un compañero Y si mi compañero Lo sancionaba Se quedaba sin beca Y realmente Lo necesitaba Entonces todo un mes Explicando por qué Y por qué había sido yo Y no había sido él Es raro Yo armaba refugios En mi aula Yo armaba refugios Y me escondía Me escondían los refugios Y armábamos historias A través de los refugios Adentro del aula Mirá qué narrativas corporales Son todas como Como diferentes experiencias A nosotros casi no sancionan Pero no Nada Fue una nota En el cuaderno de comunicados Y la profesora Angustiada Llorando Por lo que le habíamos hecho Opa Bueno Yo quisiera hacer una pregunta Parece que me perdí Una gran historia Disculpa Pero se Viene la pregunta de Sofi No, que después De lo que estuvo Reflexionando Y de alguna manera Explicitando Mariana Porque nosotros La seguimos mucho Pero como En honor también Tanto de lo que nos enseña Mariana Y lo que nos enseña Alejandro Y lo que nos enseña La cátedra Mamamos en estos años De aprendizaje Mi pregunta es Si esto que ella explica Lo sienten así Si sienten que datos Y que esta Sobre todo en esta experiencia Ha reinventado O logró reinventar La universidad O logra Cambiar esquemas Romper estructuras Dar vuelta El aula Porque nosotros Nos la pasamos pensando Cómo hacerlo Pero ¿Qué pasa, no? Muchas veces lo sentimos Al final del cuatrimestre Pero quizás está bueno Que no, no esperar A que llegue el final Para ver qué pasó ahí Me gustaría que contesten Desestudiantes Más que Mariana Yo lo vi Por ejemplo Yo lo vi mucho Que muchas Perdón Voy a poner la cámara Para Para Yo vi por ejemplo Mucho en el tema De los exámenes Ahí es donde vi Mucha Como mucho mareo Como que estaban Como estas Estas experiencias Como demasiado Asustados ¿Qué íbamos a hacer Nosotros ahí Escondidos En nuestras casas? No sé Vi mucho docente Asustado Y no relajado En ese sentido Como no decir Bueno, mira Tuve un trabajo De investigación Capaz que era Mucho más difícil Me iba a llevar Muchísimo De hecho Me pasó con uno Que me retaron Por escribir 75 hojas Pero Me pasó eso Que vi docentes Asustadísimos Con el tema De los exámenes Y los exámenes De datos O las entregas De datos Perdón Voy a hacer Una reflexión Me vino en relación A lo que decía Mariana Y el cambio De las estructuras Y demás Yo no sé Si las estructuras Van a cambiar Lo que decís Es que Personalmente Y me va Me va a pesar Más en la balanza A ver cuál es La propuesta pedagógica Del otro lado Porque digo No sé si nosotros De este lado Estamos como Ya que todo Nos da lo mismo La verdad Que no Digo No sé Acá por lo menos Venimos Charlamos Radio No radio Nos reímos Un rato Hablamos En el site Que está buenísimo Y sabemos Que es una materia De la facultad Lo sabemos Lo reconocemos Ahora Vamos a otras materias Dos horas antes Dos horas después Medio día antes Y te das cuenta Que del otro lado Hay como una resistencia Están agarrados Así De todo Ah Pero le dan un reglamento Con tres opciones Para tomar final Y quieren ir a una plaza A tomar final Buah Ok Por favor Tomenos una evaluación No Final directo Escrito Y cuando nos volvamos a ver O oral Como que veo Veo mucha resistencia De parte De muchos docentes Lo que sí Creo es que Por lo menos Para mí No es lo mismo Ya Cuál va a ser La propuesta pedagógica Del otro lado Digo A mí no me da lo mismo Alguien que le pone Un poco de onda Y nos pregunta Che ¿Cómo están con los exámenes? No Bien Che ¿Cómo están con la pandemia? No Más o menos Bien Mal Que se yo Que alguien que se agarra Sí Del programa Y te dice Vamos a ver Todo esto 100% Clases de dos horas y media Y suerte Vamos a vernos en el final Quizás De este lado Hay también un cambio Que genera Después un cambio Del otro lado Gracias Pilar Ahí también Gracias Mariana Tomamos Sí También tenemos el mensaje De Solana Que dice que Que cree que datos Es consecuente Con lo que plantea Que tuvo una Muy buena experiencia Tal vez con una encuesta anónima Sí Por supuesto Eso también habrá Pienso que cada una Podrá ahondar en opiniones Y también críticas Sí Ahí Abro un poco Me mata ese tema De lo anónimo Porque me hace acordar A mí De A ver Uno cuando es anónimo Abre mucho más Pero a mí me pone mal Saber que tienen que Ser anónimos Para poder decirnos Que son las cosas Que hicimos mal Eso a mí todavía Me pesa Si un alumno Como siempre digo Me acuerdo de una alumna En secundaria Estela en tercero Vino y me dijo Tu materia es una mierda Pero vos me caes bien Y yo me quedé así Y dije bueno Josefina Gordo Ya sabés de quién estoy hablando Porque sabés por Bueno Y de aparte ahí Fui hablando y demás Pero Que un alumno Te pueda venir a decir eso En la cara Obviamente después lo reparó ¿No? Pero ahí algo no estaba Haciendo bien en la materia A mí un poco Me gustaría ¿Quién fue? Mariana fue No Solana Que nos puedas decir ¿Qué es lo que no te gustó? Porque a veces también hay algo De la experiencia propia De lo que pudiste De lo que no Que a nosotros nos sirve Para mejorar también Está bueno lo anónimo De verdad ayuda Porque a uno le da miedo De esa represalia O lo que me puedan decir O si después voy a final Pero también está bueno Como poder lograr eso ¿No? Entiendo que depende mucho De nosotros también eso No tanto de ustedes ¿Cómo? Sí, acá estoy No No lo decía Porque a mí me da miedo A hacer crítica Sino Porque lo usé al revés Con adolescentes Y me pareció Que fluía mucho más Pero comparto Que estaría bueno Que no hiciera falta El anonimato Lo que pasa Es que Es más complejo De trabajar eso Y quizás Cuando se llega A la etapa De la encuesta Habría que ver Si ya está El escenario allanado Como para que La palabra circule Con nombres Más teniendo en cuenta Las relaciones De poder Inevitables Que se dan En la universidad Y que nos pasa Mucho A los estudiantes En todas las materias En las que Transitamos Pero sí Se podría probar Con nombre Y quizás También circulan Opiniones No sé Está bueno Lo que pasa Es que Me parece a mí Que el tema Pasa porque No necesito Decirte tu materia Es una mierda Creo que si estudio Comunicación Lo que da Es decirte Una crítica constructiva Que en definitiva Me sirva a mí Y le sirva A los que vienen O sea Porque si yo Te digo Tu materia Es una mierda ¿En qué Te beneficio? Adolescente De 14 años Entiendo la distancia Sofi Quiero decir algo Respecto a la evaluación De las cuestiones Que están planteando La evaluación Y también De las propuestas En general Lo que están Escribiendo en el chat Habla de la Hegemonía De la matriz clásica De la enseñanza ¿No? De la hegemonía Que sigue siendo Tremenda Especialmente En la universidad Más allá De que haya Espacios Islas O redes O lo que fuera De innovación O de disfunción O de saqueo O de reinvención Pero quiero decir esto Hay algo Que Que me parece Yo trabajo Con una idea Desde hace un tiempo Que tiene que ver Con el codiseño Y el codiseño Es una invitación A que Les estudiantes Participen Con sus voces Hablando sobre Las prácticas De la enseñanza No es evaluativo Cuando uno evalúa Juzga el valor Y lo juzga Con buena intención Con una intención De ir al mejoramiento Hacer evaluación De prácticas educativas Es algo totalmente común En los En los proyectos Y en los programas Educativos Pero El codiseño No va por ahí El codiseño Pasa por aportar Una idea Para la práctica De la enseñanza En nuestras experiencias Nosotras Abrimos el juego Y decimos Bueno Vamos a hacer acá Codiseño Vamos a mirar El programa Y vamos a decidir Cuáles son los temas De este programa Que vamos a enseñar Pero creo que también Hay una fuerza Que cuando eso no pasa Puede venir De los estudiantes Y del colectivo De estudiantes O sea Traer una propuesta Traer un proyecto Traer un modo De hacer distinto Traer una voz Decir Mirá Yo no hago Esta manera De pensar No tiene nada que ver Con lo que yo soy Como sujeta O como persona O sea Me parece Que acá Va a ver Que en algún momento Levantar la voz También Desde el punto de vista De los estudiantes Que plantean a sus docentes Y no pasa por hacer encuestas Pasa por decir Mirá Te voy a traer una manera De hacer esto Que tiene que ver Con quienes nosotros somos Punto No les quiero Tirar el problema Porque la responsabilidad Por las prácticas De la enseñanza Es del docente ¿Sí? Y eso está totalmente claro Pero creo que En algún momento Hay que empezar A hacer un juego distinto En ese juego distinto La idea de codiseño Más allá de quién Abra la puerta Para codiseñar Me parece Que puede ayudar A pensar No pasa por lo evaluativo De nuevo No pasa por la mejora Esa es otra Otra vía Que hay que seguir Pero la pregunta es Si ustedes estudiñan Acá son estudiantes Se hicieran cargo Del próximo episodio De radio ¿Sí? ¿Cómo lo estarían haciendo? ¿Cómo lo estarían? ¿Tendrían las mismas ideas? ¿Traerían a una académica Como soy yo Como entrevistada ¿O a quién te la irían? Entonces Me parece que Pasa también Como por decir Bueno ¿Ustedes quieren hacer eso? Bueno A nosotros nos gusta Capaz Sí No Más o menos ¿Por qué no entrevistamos Como dirían Mis estudiantes? ¿Por qué no entrevistan A Sol despeinada? ¿Sí? En lugar de Mariana Maggio Entonces Me parece que ahí Creo que también Hay que levantar un poco la voz Porque Como ustedes dicen Las estructuras Son muy resistentes Entonces Va a haber que hacer En algún momento Una maniobra de pinzas Estela Yo quiero volver a reponer Por ahí Para Mariana Esta idea De por qué Hablamos nosotros De la universidad Del aire ¿No? En la cátedra Siempre Intentamos Como generar Algún tipo De performance Y dejar El texto Es una excusa Para poder Encontrarnos Y para poder Reflexionar Y creo que En la discusión De la organización De cómo íbamos A pensar Este cuatrimestre Este momento Este track Es de la universidad Del aire Jugando con Con lo que es La uva En el sentido De cómo reinventarnos Nosotros mismos Es toda una unidad Que nos permite Reflexionar Nuestro lugar Como docente Nuestro lugar También como Estudiantes Permanentes Y de pensar Nuevas prácticas Y en este sentido La metáfora De la universidad Del aire Es no importa Donde estés ¿Sí? No importa Lo importante Es establecer Estas conversaciones Y repensarnos Nosotros Para poder Como vos decís Codiseñar Nuevas propuestas Creo que Que ese ha sido El sentido De la universidad Del juego Con la palabra La universidad Del aire Recuerdo una experiencia Que hice Hace muchos años Siendo estudiante De meterme En un tren Con todo Mi grupo clase Y con un docente Un tanto particular Que nos llegó Por la línea del sur Hasta llegar Al último tramo Y la idea Era Justamente Dio al Tuzer Ahí Y hablaba De los aparatos Hidrológicos Con el Estado Y analizaba Los sistemas De exclusión Solamente Con mirar Las personas Y conversar Con las personas En el tren ¿No? Quiénes Estaban afuera O no Del sistema Y después Terminábamos Tomando Ginebra En la Estación Buenos Aires Pero Es una Digamos Una forma Muy particular De dar clases Venía Fito Pais También En ese momento Cuando Sociología Le quitó Sociales Le quitó El espacio A Filo Y Filo Se fue a Puan Mirá Lo que te estoy Diciendo Allá lejos Y hace el tiempo Pero bueno El espíritu De datos Suba Creo que Es retomar Esta idea De no importa Si estamos En el aire O no Lo importante Es establecer Conversaciones Que importen Es Eso Eso quería Agregar Sí Yo Estela Digo Diría creo que Además En esta línea Que venía planteando Hay que lograr Transformaciones Que importen ¿No? La pregunta es Cómo Cómo generamos Digo De cara hacia afuera De lo que es De lo que es La práctica De la enseñanza En la universidad Permitime Ponerlo así Bueno ¿Qué construimos En el marco De estas conversaciones Que cambia Un modo de pensar Que cambia Pero además Que hace algo Distinto en la realidad Que genera una transformación A mí eso Es una línea Que me interesa mucho ¿No? Porque a veces Me parece que La conversión Perdón La conversación La conversación Me preocupa Como la Revisión A A la interpretación Del saber Construido A la ampliación A la enriquecimiento Me parece una parte Fundamental De la enseñanza En la universidad Y otra parte Que es Vamos a generar Una acción Diferente De alguna manera Tenga un significado Afuera De esto Por eso Por eso Nosotros Desde hace Mucho tiempo Miramos Como la práctica En una En una apuesta Que es Por un lado Inmersiva Crear Crear ese relato Que nos permita La conversación Para mí La historia De la Universidad Del aire Del aire Como ese marco Narrativo Y me parece Espectacular Pero Ponemos como Contracara De la inmersión La inserción Que es con Espíritu Freiriano Cuando Freire Sostiene que Uno tiene que poder Mirar la realidad Problematizadoramente Y cambiarla Y estos Proyectos De transformación Creo que También Tienen que poder Gestarse En la clase Universitaria Con todo O sea Nosotros Vamos Estamos como Experimentando Desde hace Mucho tiempo En esto Pero un año Es bueno Vamos a Laburar Con una escuela Y en esta escuela Generamos un análisis Y un proyecto De tecnología Educativa Que me ha Inventado Este año Trabajamos Con las políticas Educativas Y fuimos A dejar Prototipos De ideas Nuestras En el Ministerio De Educación Por lo menos Esa es como La vuelta Que le buscamos Es como La inmersión Pero con La inserción Para Freire La emersión De la conciencia Que es Lo necesitamos A soledad Nos queda Poco Y como esta entrevista Todavía no terminó Porque Está bueno Abrir los espacios Y generar Los momentos Está bueno Que nos des Un regalo Porque Llegamos Un momento Y hicimos Como esta Vueldita Está todo mal Pero podemos Pensar cosas nuevas Y creo que siempre Un regalo Está bueno Es más Recién me di cuenta Que no pudimos Tuitear nada Porque estábamos Como acá No dio respiro La charla Y eso estuvo bueno ¿Qué maestro Maestra Maestre Nos regalarías? Vos siempre hablás De De las maestras Digamos De que siempre es bueno Por recordar Una Dos Las que sean Significativas Para este contexto Particular Si hubieras Que regalarnos Una maestra Un maestro Un maestre ¿Quién sería? A ver Voy a Ustedes saben Que lo dije ya Diez veces Que mi maestra Fue Edith 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 Nos enseñó A mirar Con otros ojos La clase Y fue muy fuerte Esa idea En algún momento Todo se conecta Con todo Y Yo En la Rememoración Rescato Como maestro Memorable Aldo Seberi Que fue Justamente Mi docente De plástica En la escuela Normal de Quilmes Durante la dictadura Que decía La belleza Consiste en poder Expresarse Y ahí me parece Que hay como Esas Esas Como Eso no tiene Explicación Didáctica No tiene Interpretación Posible Es la magia De Les docentes ¿No? Como Edith Que en mi historia Conecta con Seberi Como La enseñanza Se va conectando Con el arte Y eso Me Constituye En quién soy Pero No voy a elegir A ninguno De esos Maestros Que son Quienes 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 Quiero Hablar De una Maestra Que conocí Hace bastante Tiempo Susana Que Enseña En escuelas Rurales En Ecuador Y Enseñaba Biología Las ciencias Naturales Y les decía Y ella Podría haber Seguido Enseñando A esos Estudiantes La biología Como venía En los libros De texto Que se yo Y un día Dijo Esto no va Para más Para más Yo enseño Estas cosas Que dicen En los libros Mientras Hay plagas Que afectan Los cultivos De las familias Y esta gente Y esto está poniendo En riesgo La economía De esta gente Entonces Empezó a trabajar Con sus estudiantes Y con la comunidad Para comprender De cuáles eran Esas plagas Cuál era la plaga Que estaba afectando Esos cultivos Y en condiciones Muy precarias Desde el punto de vista De la conexión Pero sin embargo Empezaron a conectarse Con diferentes Investigadoras Investigadores Descubrieron Ella me lo cuenta En el relato Que me hizo En su momento Con un horticultor De La Pampa Porque ella Le llamaba la atención Decía Mira hasta Con Argentina Nos conectamos Hablamos con un horticultor De La Pampa Que nos dijeron Que había tenido Ese mismo problema Y bueno Con un trabajo Muy Muy enfocante Muy dedicado Y de mucho tiempo Ellos entendieron Cuál era la plaga Y a partir de que Descubrieron Que era un bicho Que contaminaba Las semillas También trabajaron En los sistemas De prevención Y los sistemas De prevención No eran Tremendamente Sofisticados Había que poner Un aceite Que recubría La semilla Y entonces No permitía Que el bicho Entrara Mi conocimiento Son menos que básicos De este tema Pero Y salieron A hacer talleres A la comunidad Y entonces Las familias Entendieron Que era la solución Y empezaron A trabajar Y yo De vista Investigadora Me dio Este Y me dormí Un poco Y dije Pero Susana Estos Tus estudiantes Aprendieron Que tenían Que aprender De ciencias Naturales Susana Miró Como diciendo Por favor Me dijo Aprendieron Aprendieron De la humedad Del suelo De los contaminantes De las plagas De la calidad De las semillas De los métodos De prevención De los modos De producción Qué cosa Pero además Esta gente Pensó Que se puede Cambiar La vida La comunidad Que se puede Puede Devenir En un cierto Sentido Que se puede Transformar La realidad Que los rodea Dijo Esto no se lo van a olvidar Nunca Entonces yo Les regalo Susana Porque El punto No es que Sigamos Repitiendo Lo que dicen Los libros De textos De ciencias Naturales Estamos en un momento Donde Las disciplinas Están mostrando Sus límites Lo que tenemos Son preguntas No sabemos Cómo sigue Esto Necesitamos Un momento Que es un punto De inscripción De la humanidad Necesitamos Susana Que nos ayuden A ir Y cambiar Esta realidad Y construir Un mundo mejor O sea que Espero que tengan Una Susana cerca O que formen Una Susana O que se conviertan En un docente O en un intelectual Que tengan La implicación De Susana Para transformar La realidad Creo que con esto Podemos Cerrar Pero ¿Qué hay? Hay una pregunta Alguien está insistiendo Con una pregunta Que no contesté Karina O sea No me quiero No, no, lo agregué yo No te preocupes Pero justo lo que traías De Susana Más allá de que Lo estábamos hablando Incluso para pensar Nuestras clases Aunque no sean De ciencias naturales También respondía Una que yo me quedé Pendiente Me quedé pensando Que no le habíamos Contestado a Karina 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 Este es un temón Una de las cosas Que se están planteando Es que la gente Vuelva antes Cuando se abran Las instituciones A los laboratorios Esa es una de las Discusiones que está Circulando Yo creo que Este es un camino Creo que hay otro camino Que tiene que ver Con Contar toda la lista De la virtualización De los laboratorios También Y creo que hay una cuestión Que tiene que ver Con construir experiencias Donde uno puede estar Hoy en contacto Con lo que está pasando En los laboratorios En los hospitales En las Yo creo que La pregunta es totalmente Legítima Pero creo que Desde el área Desde el área De la salud Este es un año Donde me parece Lo pienso en esto Pero creo que vale También para otras áreas Este es un año Donde Abrazar las formas Que podemos De presencia remota Que nos permiten Acceder a laboratorios Y a De nuevo A hospitales O a talleres O a lo que sea De modos que antes Nunca habíamos pensado Creo que tenemos que Plotar Quizá como Como dice Barico Esta Esta realidad Que es doble Que es física y virtual Creo que tenemos que Poder empezar A pensar escenarios Donde Accedemos A los laboratorios Remotamente Donde accedemos A vivencias Que suceden En ámbitos De talleres De laboratorios De fábricas Que hasta acá No habíamos pensado Creo que ahí también Hay una profunda Un profundo espacio Para la invención Dicho esto Creo que todo el mundo Entiende que es una prioridad Como Reconar los espacios De la práctica Yo esperaría Que además Los podamos reinventar Mariana Gracias Así que Salvo que Sofi, Estela Y Ale Quieran hacer una pregunta Una cote más Estamos ya En tiempo de cierre No, gracias Mariana Como siempre Cata de la hermana Siempre Me acuerdo que Ella murió en el 2010 Y al poco tiempo Hicimos el desempeño De la maestría Ahí en la UBA Y siempre está presente En todo lo que estamos haciendo Así que Hay una linda continuidad Ahí La extrañamos mucho Y creemos mucho A ustedes Tecno Edu Igual Igual Somos cátedras hermanas Y además Tenemos profundos Vínculos de afecto De reconocimiento mutuo Con todo el equipo Seguimos mucho Lo que hacen Los jóvenes del equipo También Que ya no son tan jóvenes Algunos están En este momento En los grandes Y Nos da fuerza Nos da fuerza Estar Estar Trabajando Cerca Con ustedes Se suben al moviente Y tomamos Las movidas Y Yo quiero decir Para cerrar Que Tengo una Más allá De Cuestiones Que son muy críticas Que nos rodean Yo Soy una persona Súper Que me Aferrada A la esperanza Y creo que este También es un momento Que en algunos sentidos Puede ser Profundamente Esperanzador Creo que si hay Si hay un lugar Para la esperanza Es la educación Entonces Bueno Estela No Sofí Gracias Mariana Gracias totales Muchas gracias a ustedes Por invitarme Estoy Feliz De haber Estar Con ustedes Y Bueno Hasta pronto Nos seguimos en las redes Gracias Mariana Adiós Gracias Abrazos Chau Chau Abrazos Gracias a todos Abrazos Y al resto También Gracias por venir Nos vemos Mañana A la tarde En la nueva emisión Radial Estela y Alejandro Sus presentadores No sé Hay algún adelanto Podemos meter Un preview Sí Universidad en el aire Quedó ahí Muy bien Será tema para todas Mañana Hasta mañana Cortamos La Quedó volando Chau 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 Chau